Hoy los quiero invitar a recorrer la Costa Rica de hace 100 años, la Costa Rica de 1923. Soy soldado de Cristo, y un soldado puede tener mil defectos, hallarse en su conciencia reo de no pocas faltas. Y ser, sin embargo, siempre un buen soldado, si todas sus energías y hasta la última gota de sangre son para la causa que defiende. Vivir para la gran causa de Cristo, que es la causa de la patria, de la libertad, de la justicia, del bien, de la inteligencia. De sacerdote a guerrillero, de rebelde a general, de militar a político. Jorge Volio Jiménez es sin duda una de las figuras más intrigantes de nuestra historia. En 1923, el general Volio inicia una nueva faceta como candidato presidencial del recién fundado Partido Reformista. En el pasado luchó contra la dictadura de los Tinoco, y ahora luchará contra la misma oligarquía en el frente político. El Partido Reformista planeaba mejorar las condiciones laborales de los obreros, mejorar la educación pública y proteger los recursos naturales de las ambiciones extranjeras. Es considerado el primer partido con enfoque social en Costa Rica, pero su inspiración no es el socialismo marxista, sino la doctrina social de la iglesia. Otro miembro relevante del partido fue el autor de la letra del himno nacional, José María Celedón, quien escribió unos versos para el mismo. La roja bandera que el viento tremola, promete a los hombres un mundo mejor, gigante flor roja su firme corola. Es símbolo vivo de nuestro dolor. Es roja la sangre que brota del costado del Cristo que muere por la rendición, y ostentan el tosco madero enclavado, la roja divisa de su corazón. Es rojo el camino que marca en la historia la noble, la santa, viva inquietud de aquellos que haciendo jornadas de gloria, batieron los fuertes de la esclavitud. Además de Jorge Bolio, otros dos candidatos son postulados. Don Ricardo Jiménez Soriamuno para el Partido Republicano y Alberto Echandi para el Partido Agrícola. El Partido Agrícola fue acusado de tinoquista. Algunos de sus miembros, como Rafael Iglesias y Juan Bautista Quirós, habían colaborado con Federico Tinoco durante su gestión. El partido también estaba vinculado con los grandes cafetaleros, por lo que sus enemigos le llamaban la Argolla Verde. Para Don Ricardo Jiménez Soriamuno, gigante de la política de aquella época, el Partido Reformista no representaba una amenaza. Era un partido nuevo con un apoyo financiero limitado. El verdadero oponente para Don Ricardo era el Partido Agrícola, y así las cosas se fueron alineando. El 15 de marzo de 1923, se cumplieron cinco años del asesinato de Rogelio Fernández Güell, aquel valiente Quijote que había desafiado el régimen de los Tinoco. Don Rogelio fue asesinado en Buenos Aires de Punta Arenas, mientras intentaba huir a Panamá. Por iniciativa de varios profesores, sus restos fueron exhumados y traídos al cementerio de San José en 1922. El evento nos dejó dos fotografías icónicas. En esta impactante imagen, el general Bolio sostiene el cráneo de Don Rogelio, y se observa claramente el orificio causado por una bala. También tenemos esta otra fotografía. Varios militares rinden homenaje a Don Rogelio, con una multitud observando. En el atrio de la Catedral Metropolitana, y frente a una multitud, el general Bolio pronunció uno de sus discursos más acalorados. Mi palabra no puede ser la dulce oración que se dice al toque del ángelus sobre los campos cultivados y tranquilos, sobre los hogares que disfrutando de la justicia invocan el perdón. Yo no he venido aquí a ilvanar bellas y sonoras frases. Yo soy en este momento la conciencia nacional que pide justicia y pide cuentas a la revolución. El discurso es una crítica a la administración del presidente Julio Acosta. La revolución contra los Tinoco fue iniciada por Don Rogelio, continuada por Jorge Bolio y finalmente liderada por Don Julio Acosta. Sin embargo, una vez que Don Julio llegó al poder, no tuvo intención de castigar a los colaboradores de Tinoco. Su política del olvido y el perdón no simpatizó con Jorge Bolio ni con Billo Celedón. ¿Qué fue el tinoquismo? Ese monstruo de dos cabezas y tres apetitos. Lujuria, sangre y robo. Que tantas lágrimas y tanta sangre nos hizo derramar. No es más que el fruto exacto de la expresión natural y espontánea de esta corrompida sociedad josefina, de la fatídica argolla y del Olimpo, la clase alta que viene pesando sobre el país desde hace 50 años. Y es que las malas políticas monetarias implementadas durante el régimen de los Tinoco aún pesaban en Costa Rica. Herencia de esto lo podemos ver en estas antiguas monedas de plata. Acuñadas originalmente hacia finales del siglo XIX, estas monedas de 25 centavos fueron reselladas en julio de 1923 para contener un nuevo valor de 50 céntimos. Fue el último resello sobre moneda que se implementó en nuestro país. Hablando de la doctrina social de la iglesia, el 12 de octubre se inauguró en el Jardín de la Catedral Metropolitana un monumento que brinde homenaje a una de las figuras más importantes del siglo XIX. Estamos hablando del Obispo Bernardo Augusto Tiel. Sus desacuerdos con Próspero Fernández le costaron el exilio. Sin embargo, dos años más tarde regresó para continuar luchando por los derechos de los obreros y artesanos. Como investigador es mi deber rendirle homenaje a esta figura que tanto empeño mostró por documentar la cultura costarricense. Monseñor Tiel visitó muchas comunidades alejadas del Valle Central, incluyendo Talamanca, Boruca, Chiripó y Guatuzo, siempre documentando las culturas y lenguas indígenas. Al combinar este nuevo conocimiento con la historiografía española, Bernardo Tiel pudo demostrar que los sitios mencionados por Diego de Porras, Escríbano de Cristóbal Colón, eran sin duda Isla Uvita y Puerto Limón. Es por este motivo que su monumento fue inaugurado un 12 de octubre, es decir, Día de la Raza, pero de 1923. Una persona que contribuyó para establecer la celebración del Día de la Raza fue la señorita Ángela Acuña Brown, quien curiosamente ese mismo 12 de octubre de 1923 se reunió con varias alumnas y profesoras para fundar la Liga Feminista. Sufragio femenino, igualdad de salario entre docentes, derechos maternales y mejoras en la salud infantil eran algunas de sus demandas. Históricamente, las mujeres han sido más devotas a la Iglesia Católica que los hombres, y por ello, algunos políticos basados en el liberalismo temían que al aprobar el sufragio femenino, las mujeres votarían por los políticos con agendas social cristianas, como por ejemplo, Jorge Bolio. Es sumamente probable que el ex sacerdote, que también era hispanista, estuviera muy familiarizado con mujeres de peso, como lo fueron Isabel la Católica y María Teresa de Ávila. Lo cierto es que Jorge Bolio veía con buena cara el movimiento, y muchas mujeres lo apoyaron durante la campaña política, campaña que entraba en recta final. Sin embargo, eso lo veremos en el siguiente episodio. Espero que este episodio les haya gustado, y de ser así, pueden darle like, dejar un comentario, o compartirlo en redes sociales. Muchas gracias, y nos vemos la próxima.